¿Qué hacemos esto? ¿Quiénes somos? Y la voy a hacer rápido porque ya todos sabemos por qué estamos acá, quiénes somos y qué estamos haciendo. Así que esto es una cuestión de formalidad y no mucho más. Antes que nada, agradecer al Centro Cultural San Martín que nos hospeda esta y muchas otras actividades de manera regular. Acá estamos haciendo las clínicas de Creative Commons una vez por mes. Tenemos la buena predisposición del centro de habilitarnos el espacio todas las veces que necesitamos para este tipo de reuniones. Así que, bueno, primero agradecimiento al Centro Cultural que nos hospeda la actividad. Esta conversación, porque la idea, a pesar de que está armado como charla y que los micrófonos no nos ayudan demasiado para cambiar esta dinámica, la idea de este encuentro es que podamos conversar sobre algunos temas vinculados con este fenómeno que está sonando tanto, que es la inteligencia artificial y los distintos mecanismos de inteligencia artificial con los cuales nos estamos cruzando permanentemente en nuestra vida, tanto pública como privada. Los impactos de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo, en las relaciones sociales, en nuestro acceso a la información y a las noticias, en cómo construimos nuestra cosmovisión cuando muchas de las cosas que vemos están mediatizadas por sistemas algorítmicos. Bueno, hay muchos temas en los cuales la inteligencia artificial y varios conceptos que seguramente vamos a escuchar a lo largo de este seminario aparecen como elementos novedosos. La primera cosa que vamos a tratar de hacer, y por eso vamos a abrir con Javier en este seminario, y vamos a después seguir con muchos participantes a los que respetamos y queremos mucho, es tratar de poner un poco de blanco sobre negro, sobre qué es realmente la inteligencia artificial, cuáles son las potencialidades reales, sacar un poco el humo que anda dando vueltas alrededor de todo esto. Yo, para quienes me conocen, saben que la lucha contra el humo es una de mis hobbies de los últimos tiempos. Entonces, la idea de sacar aquellas cosas que no nos permiten entender el fenómeno como tal en su real dimensión y con sus posibilidades reales, ya sea en potencialidades positivas, tanto como negativas, nos permite pensar mejor no solo nuestro rol individual, sino también las políticas públicas que podamos llegar a tomar en relación a este tipo de cuestiones. Nosotros somos la Fundación Vía Libre, somos una organización civil sin fines de lucro que desde el año 2000, 19 años ya, trabaja... Lo bueno es que somos todos viejos acá, así que estamos, salvo el ala joven que anda por ahí, todos somos de aquella época también, o buena parte de nosotros, es una organización que se ha puesto como objetivo tratar de defender de alguna forma, en la medida de las posibilidades, los derechos fundamentales, los derechos humanos de la ciudadanía, en entornos donde alguna tecnología tiene algún rol y puede impactar negativamente. Entonces, de alguna forma lo que tratamos de hacer es control de daños. Y en los últimos tiempos hemos trabajado cuestiones vinculadas con temas de propiedad intelectual, con acceso a la cultura y al conocimiento, somos una emergente de la comunidad de software libre, pero además trabajamos temas vinculados con tecnologías electorales, derechos civiles y políticos. Y en este campo tenemos un proyecto desde hace un poco más de un año, un año y medio, que lo estamos haciendo gracias al apoyo de la Fundación Ford, sobre impactos sociales de estas tecnologías vinculadas con lo que es inteligencia artificial. En ese contexto, hemos hecho un seminario en Córdoba hace algunos días, hicimos el año pasado un desayuno también de trabajo en la Flaxo, que nos permitió empezar a indagar algunas de las inquietudes interesantes que tratamos de volcar en este seminario. Y en este seminario vamos a tratar varios temas, el programa está colgado en la puerta, pero también han tenido acceso al flyer que lo contiene. Y vamos a tratar de ver distintos impactos en distintos campos vinculados con cuestiones de género, con cuestiones laborales, con cuestiones de acceso a la información. Y vamos a cerrar mañana a la tarde con uno de los lujos que nos vamos a dar, que es cerrar con la Presidenta de Transparencia Internacional, que tenemos además la fortuna de que es argentina y es una muy amiga de la casa y justo la enganchamos dos días en Buenos Aires, cosa que realmente muestra que los planetas se han alineado a nuestro favor para lograr tener a Delia mañana por la tarde aquí. Y para cerrar con un debate sobre, le pusimos una terminología que hemos estado usando con Delia, que es la algocracia y cómo impactan los algoritmos en la democracia y en la transparencia en la gestión pública. Así que la idea es abrir, va a abrir Caro, que debo decir, además de ser coordinadora de proyectos de Villa Libre, se ha cargado, es quien nos ha perseguido a todos los panelistas de este seminario. Así que personalmente quiero agradecer a Caro porque ha hecho un trabajo enorme para preparar este seminario y va a ser ella quien ponga, bueno, primero algunos lineamientos conceptuales sobre la mesa para después darle la palabra a Javier Blanco, que tuvo también la gentileza de venirse desde Córdoba y levantarse muy temprano para estar acá. Bueno, también está Laura que vino, vieron los dos desde temprano desde Córdoba. Así que voy rápidamente, no me presenté, soy Beatriz Buzaniche de Fundación Vía Libre y es un placer que estén compartiendo hoy. Disculpas por haber llegado tarde con el desayuno. Caro, te dejo. Ah, aviso parroquial. No se separen de sus mochilas, por favor. Por favor, no importa salir mal en las fotos con la mochila colgando, no nos importa nada. No se separen de sus mochilas. Es lo único que les pedimos. Hemos tenido algunas experiencias aquí mismo de manos rápidas sobre mochilas con computadoras, así que por favor no se separen de sus mochilas ni un segundo. Cuiden sus equipos, sobre todo aquí las chicas que están haciendo el streaming. Muchas gracias, también estamos saliendo por streaming. Un saludo a quienes nos están escuchando de manera remota. Vamos a tratar de darle lugar a preguntas y a participación remota, así que estén atentos al chat del streaming que vamos a estar siguiendo también por ahí. Sin más, si después me acuerdo de algún aviso parroquial, vengo de vuelta. Gracias. Gracias, Bea. Gracias, Bea. Bueno, primero, igual todo este proyecto, gracias a que Bea gestionó la posibilidad de que la Ford nos acompañe. Como dijo Bea, la idea de mi charla es una introducción a todo lo que se va a ir desplegando a lo largo de las dos jornadas. Está todo bastante condensado en una sola charla que pensaba hacerla en más o menos una hora. Voy a tratar de hacerla en por lo menos 40 minutos, así que le voy a robar unos minutos a Javi. Y si puedo, no más de unos minutos para que él tenga más espacio. Como le puse un poco de un título bien descriptivo, porque es ese como el recorrido que voy a hacer. Voy a arrancar un poco por qué es Big Data, qué pasa con los datos, cómo eso tiene que ver con la inteligencia artificial, que es como un hermoso título marquetinero, es un gran paraguas dentro de lo que entra toda esta tecnología. Y a partir de eso, qué tiene que ver la protección de los datos personales. Lo voy a abordar principalmente por la regulación argentina, pero no es la única que hoy tiene importancia. De hecho, en Europa el año pasado se aprobó o entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos, que tiene mucho que ver con el proyecto que se quiere debatir acá. Pero nosotros ya tenemos una ley que está vigente, así que también voy a hablar un poco de eso y qué relación tiene con la inteligencia artificial. Empezamos por la recolección de datos, que bueno, depende de la mirada. Algunos hablan de que somos productores nosotros de datos. Yo tengo una mirada más de que nos extraen datos a nosotros todo el tiempo, pero se puede debatir en otro contexto. Estas son algunas de las empresas que tenemos en mente cuando pensamos en quién y quiénes recolectan datos de nosotros, usuarios barra ciudadanos del mundo. Son empresas globales de distintos tipos de servicios. Algunas son para aplicaciones de mensajerías, de redes sociales, otras para conocer gente, otras para publicar fotos, escuchar música, series. Y todo lo que pasa detrás de eso, ni hablar de transporte, compras de productos, todo lo que pasa detrás de lo que hacemos se va almacenando. Cada acción, cada clic, cada cosa se almacena y se cruza con otros datos que también vamos generando. De hecho, el valor de estas empresas reside en la cantidad de usuarios que tienen, en la cantidad de datos que producimos o que nos extraen de todo lo que hacemos. Y en la red que nosotros entablamos con otros usuarios también. Así que lo dejo como el primer pantallazo de lo que conocemos. Pero no son las únicas y no son las primeras que empezaron a recolectar datos. Algunas de las otras empresas con las que interactuamos están en este breve listado. Y puse, y más, porque ni se me ocurren todas las que pueden llegar a entrar ahí. Pero puse las principales, desde bancos, las tarjetas de crédito, los supermercados, ni hablar de la industria farmacéutica. Todo lo que son laboratorios, obras sociales, aseguradoras, vienen recopilando datos de sus usuarios y clientes desde hace años. Ahora con mucha más capacidad de análisis de esos datos y de ver qué hacen con esos datos que tienen. Ahora, además de estas empresas, hay cosas. Cosas que recopilan datos. Entre esas cosas, hoy con toda la industria, lo que es la Internet de las cosas o Internet of Things, hay muchos datos que no tenemos ni conciencia de que están siendo recopilados todo el tiempo de nosotros y de nuestro entorno en el que habitamos. Hago un paréntesis. Mi idea es que sea bastante apocalíptica mi charla para después dar lugar a una charla más filosófica y de cuestionamiento. Pero no está muy alejado de lo que sucede en la realidad. Yo puse unas imágenes, algunos ejemplos de objetos que recopilan datos. Ahí se puede ver a la izquierda una cafetera que más o menos mide la frecuencia con la que uno se hace el café, qué tipo de café suele seleccionar, cada cuánto la encendemos, la apagamos, calentamos, etc. La zapatilla que está arriba, vinculada a una aplicación, mide la velocidad con la que caminamos, empieza a medir ritmos cardíacos, etc. Ya ni sé cómo funcionan esas cosas. Acá abajo hay la famosa aspiradora robot. Yo tengo ya amigas conocidas que de hecho se la compran y me dicen, ¿por qué no tenés una? ¿Por qué no quiero que mapeen mi casa? Pero fuera de eso, es muy gracioso cómo te muestra distintos tipos de modelos en donde una se mueve de una manera y otra de otra, a ver si ubica bien toda la superficie de tu casa. Arriba a la derecha hay un dispositivo que se conecta a un iPhone y puede medir la temperatura de tu hijo para que vos estés todo el tiempo alerta. Y el servicio que ofrece esta empresa, es una empresa norteamericana, es que puede estar vinculada a la cuenta del médico de tu hijo para que automáticamente le reenvíe los datos permanentes de tu hijo al médico. Esto es real, no lo inventé. Y eso rosa que se da ahí es un consolador, que es un consolador inteligente, que todo lo que hagas con ese consolador se queda almacenado en una aplicación muy interesante para conocerse a una misma. Vaya a saber qué pasa después con todo eso. Bueno, después de este pequeño pantallazo, ¿cuáles son los tipos de datos que se recopilan de todas las interacciones que hacemos? Por un lado están los datos biométricos, en eso entra desde las huellas dactilares, el iris del ojo, la forma del rostro, cuando pensamos en reconocimiento facial, tiene que ver con esto, por ejemplo. Todos nuestros hábitos de consumo, con todo el cruce de datos que les dije antes, desde si compramos por Amazon, mercado libre, o usamos tarjeta, está todo almacenado, paso a paso lo que hacemos, nuestro poder adquisitivo, mucha relación con también los hábitos de consumo. Bueno, los gustos y preferencias en cualquier red social, si vemos un determinado contenido audiovisual, una serie, un video en YouTube o en Instagram, cualquier cosa que likeamos en cualquier lado, va quedando almacenado todo lo que se va traqueando de nuestros movimientos, nuestra famosa huella digital que va quedando. Y por otro lado están los metadatos, todos los datos asociados a eso, desde dónde nos conectamos, en qué horario, los datos del tráfico, la localización, que muchos usamos para usar cualquier mapa de navegación, si estamos perdidos en algún lado, nuestro teléfono móvil, que es la herramienta que tenemos permanentemente encima, ya sea tengamos activado el GPS, tiene que estar permanentemente conectándose con una antena, por ende la localización está todo el tiempo siendo mapeada. Google ofrece ese servicio, si un día quieren ver el recorrido que hicieron en el día, Google te da el mapita de por dónde moviste tu teléfono durante las 24 horas, es muy fuerte visualmente ver eso. Y por supuesto nuestros datos personales, desde nombre, apellido, un número de teléfono, una cuenta de mail, bueno, nosotros acá en nuestro país tenemos quit, el quill, todo eso son datos que están disponibles, y también son recopilados. Me tomé el trabajo de ver cuáles son los tipos de sensores que hay en los dispositivos, que usamos todo el tiempo, principalmente en los teléfonos móviles. Hice un breve listado, de hecho hace uno o dos días se lanzó, bueno, muchos anuncios de Apple, y se sumó otro que es el decibelómetro, que también mide los decibeles del teléfono, pero bueno, acá hice como más o menos un paneo, tenemos desde obviamente el GPS, el giroscopio, que es lo que permite medir la rotación del teléfono, que es lo que cuando uno está arriba de un colectivo y quiere ver para dónde vamos, bueno, va viendo si se gira o no el teléfono para un lado o para el otro, así también puede saber hasta dónde estamos dirigiéndonos. El lector de huellas dactilares, acelerómetros, barómetros, magnetómetro, el podómetro es lo que muchos corredores van a usar cuando se instalan una aplicación y quieren ver cuánto corrieron, por ejemplo, el sensor de luz ambiente, que es para gestionar el brillo de la pantalla, pero bueno, digo, si tiene un sensor de luz, el lector del iris, que también hay muchos usuarios que quizás para desactivar el teléfono, para abrirlo, usan el lector de iris, sensor de proximidad, sensor de ritmo cardíaco e infrarrojo. Estos son solo algunos de los que tienen los teléfonos. Digo, todos estos sensores funcionan para distintos tipos de cosas, pero son datos que se pueden recopilar. Y me meto un poco en el estado, sin profundizar, porque no hay mucho tiempo, pero más o menos empecé a fijarme en el estado en Argentina, cuáles son los datos abiertos que tiene disponibles para la consulta pública. Y en el sitio web que está actualmente disponible, que es datos.gov.ar, hay al día de hoy 742 datasets de 23 organismos, desde ministerios, secretarías, empresas del estado, lo que se les ocurra. Pero digo, eso es lo que está abierto. No tengo ni idea de lo que no está abierto, pero sabemos que el estado, no solo el estado argentino, digo, el estado como institución en cualquiera de los países, es uno de los que más datos puede llegar a tener de sus ciudadanos. Es muy importante qué es lo que el estado hace con todos esos datos, qué datos tiene, con qué fines los recopila, con qué fines los analiza, y con qué fines no los borra cuando no los necesita. Así que hice también una mención, por eso digo, esto es un introductorio, pero probablemente esto se hablará mucho mejor con Delia mañana y con Bea, que van a hablar más de cuestiones vinculadas a la democracia y a la política. Profundizando un poco en ANSES, algunos de los datos personales que tiene de los ciudadanos son estos que se ven ahí listados, no los voy a mencionar porque están muy claros. Esos datos, que muchos de estos datos son de acceso público, digo, muchas de esas bases de datos terminan siendo accesibles a través de empresas privadas, que bueno, que las venden, y que si uno va a Cuit Online, puede encontrar el domicilio cualquier persona. Tuve una muy mala experiencia con eso. Una persona que no sé por qué tenía que saber dónde vivía, se me apareció en la puerta de mi casa. Y bueno, digamos que esa información estaba pública, era muy fácil saber dónde vivía yo. Y acá tengo un par de titulares que tienen que ver con un caso que actualmente, si Bea me da el ok, digo, esto está hoy en Corte Suprema, puede ser, el caso de Torres Abad contra Jefatura de Gabinete de Ministros, en 2016, la que es la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, había habilitado a que la Jefatura de Gabinete de Ministros, de la cual depende la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, pudiera usar bases de datos de ANSES. La base de datos de ANSES tiene unos fines determinados que no eran para los que quería utilizarlo la Jefatura de Gabinete a través de su Secretaría de Comunicación, que era con fines de comunicar a los ciudadanos información del Estado o de gobierno. En ese año, en 2016, la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales dijo que estaba bien. En 2018, desde la justicia, se dijo que no, que eso no estaba bien, que no se podía utilizar con esos fines. Más precisamente fue la Sala 5 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Por suerte tengo mi machete, porque tengo muy mala memoria. Y actualmente, como dije, este caso está en un Corte Suprema de Justicia, así que vamos a seguirlo, a ver qué es lo que se determina. Pero, abriendo un paréntesis, este tema de qué es lo que hace el Estado con los datos, nuestra ley actual está restringido a que los datos que recopila el Estado dependen del área, se utilicen con los fines con los cuales se extrajeron esos datos o se recopilaron esos datos. ...personales, hoy está en el Congreso, pero todavía no inició en debate. Uno de los artículos un poco que derribaría a este fallo y habilitaría al Estado a hacer un cruce de información sin la necesidad de que el ciudadano que es, digamos, el dueño de esos datos, haga un consentimiento expreso de ese nuevo uso de esos datos. Lo que hoy sí está permitido, digamos, hoy para que el Estado use nuestros datos con otros fines, tiene que tener el consentimiento expreso del ciudadano. Si eso se elimina, se permitiría, digamos, como un uso bastante arbitrario y quizás un abuso del uso de esos datos. Por lo tanto, nos parece también importante saber un poco cómo seguirá este tema. Y ahora paso un poco a lo que nos trae acá. ¿Qué se puede hacer con todos estos datos que se recopilan? Entrando un poco en lo que es la inteligencia artificial y por qué hoy por hoy está más desarrollada. Puse este gráfico de la ley de Moore que es la que tiene que ver con la capacidad de procesamiento de todos estos datos, cómo fue creciendo exponencialmente con el pasar de los años. Los técnicos que están en la sala lo van a poder explicar mejor si alguno tiene dudas. Yo no soy técnica, soy licenciada en comunicación, así que no voy a profundizar en esto. Pero esta capacidad de procesamiento que fue creciendo exponencialmente y el desarrollo del entrenamiento de algoritmos gracias a esta capacidad de procesamiento y de análisis de datos es la que permite que hoy podamos estar hablando de todo esto que se está pudiendo hacer. El algoritmo como una definición muy básica que tengo yo es un conjunto ordenado y sistemático de reglas y de operaciones lógicas que permite realizar un cálculo para encontrar una solución. Es decir, tenemos una serie de datos que analizándolo nos permite llegar a una solución más o menos. Una receta de cocina obviamente es mucho más complejo por eso yo no lo voy a explicar pero digamos el algoritmo que no es uno sino muchos muchos algoritmos con todas las bases de datos que se van analizando hoy que se están recopilando pueden empezar a realizar mejores clasificaciones y se está trabajando para que hagan predicciones de qué puede suceder a futuro. Algunas personas que trabajan con este tema de datos inteligencia artificial dicen con bastante frecuencia y a mí me gusta repetirlo que es que a veces lo que sucede es que un algoritmo predice el pasado porque está trabajando con datos del pasado y se utiliza para tomar decisiones a futuro basado solo en pasado y no tiene otra forma de analizarlo precisamente porque solo hoy trabaja con datos. Hay otros desarrollos que no tienen que ver con machine learning que es esta técnica de la que estoy hablando que bueno son las redes neuronales que son mucho más complejas y que algunos especialistas en computación dicen bueno a veces el riesgo que se tiene con las redes neuronales es que empiecen a desarrollar una forma de razonamiento de la que quien diseñó esos algoritmos no tenga después manera de saber cómo se resolvió eso o cómo se llegó a esa solución termina siendo cada vez más opaco la forma en la que trabajan esos algoritmos y cómo se toma una decisión así que ya digo es un tema me parece interesante para hablarlo después quizás con los doctores en computación y especialistas que están en la sala y que van a estar exponiendo como dije yo me enfoqué en machine learning que tiene que ver con todo el uso de esos datos que son aquellos que justamente toman los datos para aprender de sí mismos y empezar a generar patrones y a tomar decisiones a partir de eso la importancia para tener quizás unos mejores resultados tiene que ver con la calidad de los datos que se usan de insumo para entrenar esos algoritmos y ahí es donde entra por supuesto la perspectiva de bueno el programador el humano que elige el dataset para después entrenar ese algoritmo puede ser sesgado de hecho lo es y aunque uno no lo quiera lo es porque somos personas y nuestra mirada ya es sesgada desde el vamos por eso también es tan importante poner el ojo sobre esto y bueno algo para que nosotros también nos concienticemos que además de ser producto nosotros como usuarios de todas estas herramientas que puse somos los que generamos todos estos datos que van a entrenar esas máquinas todo lo que nosotros hagamos cuando a veces se habla del sesgo es muy frecuente decir bueno quiénes son los hoy programadores en el centro del mundo y bueno en general son hombres blancos que tienen un determinado rango de edad un determinado nivel socioeconómico una determinada experiencia de vida por ende todo eso que aunque no quieran y tengan las mejores intenciones atraviesa lo que ellos desarrollan y se plasma un poco ese sesgo sobre los resultados de lo que va a tomar ese algoritmo o ese sistema de machine learning como dije los algoritmos hoy funcionan para clasificar o predecir esto lo voy a saltear porque es bastante bastante largo y no tiene mucho sentido pero bueno algunas de las cosas para las que se puede utilizar hoy en el área de recursos humanos se usa por ejemplo para descartar candidatos con un sistema de machine learning se analizan los currículos que se presenta y a través de palabras clave que identifican o de algún que otro dato que esté en ese currículum dicen a este si pasa la siguiente ronda este no no se llega ni siquiera quizás lo llega a ver una persona no hay una intervención humana el mismo sistema filtra le pone un puntaje y a partir de ahí quizás ahí sí el área de recursos humanos dice bueno de estos 10.000 quedaron 100 ahí sí me pongo a filtrar estos 100 hace poco vi en un episodio de una serie que es de un buffet de abogados de Nueva York en donde tenían que tomar nuevo personal y descartar personal que tuvieran y una de las responsables de hacerlo decía que lo iba a hacer de manera objetiva sin conocer los nombres y apellidos de los candidatos porque no quería poner como su sesgo y por conocer a la persona bueno quizás privilegiar a alguien que no fuera tan bueno según este puntaje el resultado es que a uno de los primeros que tiene que despedir uno de los jefes dice no esta persona no porque es muy valiosa para la empresa dice no bueno pero no pasa por el puntaje hay que despedirlo hay como una mirada crítica sobre esto porque terminan mostrando cómo esta persona tenía peor rendimiento él en sus propios casos porque ayudaba a todos sus compañeros a su alrededor por ende los que tenían mejor puntaje eran todos los que estaban alrededor del escritorio de él y no él que quizás se dedicaba a mejorar el puntaje del resto obviamente tiene toda esta mirada muy de serie norteamericana pero me parecía que ahí se está viendo también un poco cómo funciona esta idea del algoritmo y del dato absoluto que todo lo puede resolver de manera objetiva bueno también puede tener un sesgo de esa manera bueno algunos de los modelos de datos que hoy tenemos y de cómo funcionan los algoritmos muchos de los que estén acá los conocen cualquiera que use Netflix o Spotify o YouTube o busque cualquier cosa en Google sabe que cómo se ordenen los resultados de eso o qué cosas nos recomiendan tienen que ver con cosas previas que hayamos hecho pero después hay otras cosas como por ejemplo hay un sistema en Norteamérica que decide quién sigue preso y quién no de acuerdo también a un algoritmo a partir de un formulario que esa persona que ingresó presa llenó en su momento cuando se tiene que decidir si tiene libertad condicional o no pesa el porcentaje o el numerito que sale de este análisis y lo que se demostró a través de una investigación de un sitio que se llama ProPublica lo voy a mencionar más adelante es que había un sesgo muy importante sobre quienes terminaban quedándose adentro más que los que salían eran los negros las personas negras tenían más probabilidades según este sistema de reincidir y por eso quedaban adentro que los blancos a pesar de que tuvieran quizás los mismos delitos hubieran estado hace el mismo tiempo no hubieran tenido antecedentes también siempre había como un sesgo contra las personas negras este es un gráfico que bueno muestra un poco esta descripción muy muy sencilla de lo que es un algoritmo cómo entran los datos adentro de ese algoritmo no sabemos bien lo que pasa y sale un resultado y es la decisión que te puede dejar preso que te puede dar un crédito que te puede no sé aprobar un examen quizás más adelante los docentes ya no tengamos que evaluar y de golpe haya una máquina que decía por nosotros se los está evaluando a los docentes así ese sistema no lo ingresé pero también hay sí Katy O'Neill lo cuenta en su libro hay una evaluación de docentes que se hace a través de un sistema de inteligencia de inteligencia artificial bueno acá puse algunos titulares de casos que ya se fueron conociendo uno es el de Amazon que hacía un sesgo en contra de las mujeres para un reclutamiento de personal en la misma empresa este es un sistema de reconocimiento facial que no identificaba a las personas de color negra de piel negra también fue mostrado por un grupo de personas que se llaman The Algorithmic Justice League acá hay un caso para mí es muy gracioso pero fue tremendo pero como un error un problema en un algoritmo hizo que cayera un 9% al Dow Jones que se conoció como el flash crash 245 miren lo que es ese pico para abajo es tremendo y el diagnóstico fue que fue una falla en un algoritmo no hubo una intervención humana directa sino bueno el algoritmo hizo que explote todo en el lapso de 3 segundos acá también el algoritmo de Amazon para fijar precios es muy divertido porque lo que hacía era evaluar mutuamente los precios de los productos entre sí y hubo un problema entre dos vendedores o sea el algoritmo tomó los precios de dos vendedores y empezó a subir a subir a subir a subir llegó a 23 millones de dólares el valor de un libro que ninguna de las dos librerías tenía disponible bueno también digo es gracioso pero pero hay que tenerlo en cuenta que esto sucede este es el caso que les conté de lo de propública el sistema que se utiliza hoy en las cárceles se llama COMPAS y bueno algunos de los casos que contaban tenía que ver con esto en donde las personas blancas por más que hubieran cometido incluso delitos peores quizás el sistema consideraba que no eran tan capaces de reincidir como una persona negra quizás no tenía antecedentes y esto no tenemos todavía nada digamos no sabemos bien cómo funciona ni si hay o no ya algo concreto con este sistema pero sí sabemos que existe un sistema acá desarrollado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires que se llama PROMETEA que lo presentan como una inteligencia artificial predictiva para poder predecir una sentencia en dos minutos yo conversé un poco con gente que está trabajando en algunos juzgados y lo que me dicen es que hoy por hoy no está cumpliendo con esto que dicen que tiene que ya cumplir sino que lo que hacen es en base a ya conociendo un montón de sentencias previas analizando sentencias previas lo que hace el sistema es completar los campos digamos que tienen que en general los abogados completar casi de manera automática siempre lo completa el sistema pero que más adelante la idea es que también complete cuál va a ser la sentencia de acuerdo a todo ese análisis de datos previos lo pongo en advertencia porque todavía no estaría cumpliendo con esto pero el objetivo lo tienen el objetivo es que puedan ahorrarse eso si se resguarda el Ministerio Público Fiscal cuando lo presentó dijo si va a haber siempre una evaluación de una persona pero bueno ese siempre sabemos que puede variar depende de quién está a cargo y una de las cosas que quería poner sobre la mesa eran los conceptos de gobierno de los algoritmos y la gobernabilidad algorítmica el gobierno de los algorítmicos es de lo que van a estar hablando mañana Delia y Bea que tiene que ver con bueno cómo los algoritmos nos gobiernan a nosotros a través de los datos y la gobernabilidad algorítmica tiene que ver con bueno cómo hacemos para tomar un poco el control nosotros sobre las cosas que se pueden ir distorsionando cómo nos pueden afectar a lo largo de las dos jornadas vamos a ver cómo va a impactar en relaciones laborales en cuestiones de género en el acceso a la información la libertad de expresión en cualquiera de nuestros derechos humanos y va a haber una mesa interesante sobre también bueno qué es ética y derechos humanos cómo hacemos lo abordamos la ética o desde los derechos humanos no es lo mismo y va a haber otra mesa también muy interesante vinculada a salud porque vamos a tener a un especialista en inteligencia artificial aplicada a psiquiatría y a neurología junto con una doctora en filosofía que trabaja desde la bioética así que creo que va a ser súper interesante y bueno el cierre que va a tener que tiene que ver con esto el gobierno de los algoritmos va a ser con Delia hoy ahora va a estar Javi que ahora lo va a presentar Bea mejor pero bueno Javi va a tener una mirada más filosófica sobre todo esto y a la tarde tenemos algo un poco más concreto sobre bueno qué es la inteligencia artificial qué se hace con eso para qué sirve y un repaso un poco histórico porque empezamos a hablar de esto como a nivel medios de comunicación en los últimos años pero tiene larga larga historia en la digo de quienes están investigando estos temas las distintas etapas y creo que también está bueno saber cómo es que llegamos hasta acá por último cierro con qué tienen que ver las leyes de protección de datos personales con esto y bueno cómo estamos nosotros en nuestro país hoy por hoy nuestra ley y el proyecto de ley tiene algunas cosas positivas que yo las remarqué ahí en amarillo que es que bueno hay una obligación de notificar si hay incidentes de seguridad en las bases de datos hay un principio de minimización de datos que tiene que ver con recopilar y analizar la menor cantidad de datos posible que sea necesario con el fin necesario y no más que eso que es importante la limitación del plazo de conservación que es que una vez que esos datos hayan cumplido con la función para la cual se recopilaron se borren y no que queden habilitados y abiertos para vaya a saber qué tipo de uso una responsabilidad proactiva tanto de empresas como de estados de proteger esos datos y no sólo notificar incidentes sino tener protocolos de seguridad y de protección de datos permanente la posibilidad de que el usuario y el ciudadano haga una revocación del consentimiento en el caso de que lo merite puede hacer la solicitud de revocar el consentimiento del uso de alguno de sus datos el derecho de los titulares de los datos a su portabilidad esto está en el proyecto de ley es decir que si yo quiero irme de alguna prepaga o de alguna aseguradora y hay datos que me pertenecen y esto lo pongo igual entre signos de interrogación ¿me pertenecen esos datos o no? son de la empresa que me los recopiló son míos porque yo los generé o porque me los sacaron a mí es también para plantearlo pero bueno podríamos nosotros decir bueno todos esos datos que ustedes sacaron de mí los quiero llevar a otra aseguradora a otra empresa a otra clínica a otra para que no se pierda toda esta información en el paso y que vaya quedando siempre en la base de datos de otros que nos tuvieron en sus redes en algún momento y por último el punto 7 lo puse con otro color porque hay un artículo que tiene que ver con que está el derecho de los titulares de datos a oponerse a ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado de datos que es lo que tiene que ver con inteligencia artificial pero no lo puse en amarillo porque en realidad dice tenemos el derecho de pedirlo pero no está la obligación de que nos lo cumplan entonces es como que bueno no tanto digamos no sé bien hasta qué instancia habría que llegar para lograr que se cumpla eso pero eso se tomó del reglamento general de protección de datos personales que ahí sí está garantizado que si el titular hace una solicitud debe garantizarse la intervención humana en nuestro proyecto se incluyó una cláusula que dice bueno si el que tiene los datos y lo va a tratar no considera necesaria intervención humana no se le da ese derecho al ciudadano entonces como que tenemos el derecho pero no tanto y bueno los aspectos sí negativos que tiene es que dentro de lo que de lo que es la protección de los datos todo lo que son datos biométricos y genéticos no están considerados como datos sensibles por ende la protección es más bien laxa no está tan resguardado como sí en el reglamento general de protección de datos de la Unión Europea hay una excepción al consentimiento previo que tiene que ver con este fallo que mencioné previo que hoy está en Corte Suprema que si se aprueba este proyecto de ley ese caso queda desestimado y se habilita que digamos el Estado pueda hacer un poco de uso de datos sin tener el consentimiento previo de los ciudadanos se incluye una figura llamada consentimiento tácito es decir ¿qué sería? no lo saben explicar todavía la definición del consentimiento tácito no es clara en el proyecto de ley si yo les dijera a ustedes que consideran que es un consentimiento tácito que si yo no toco ningún botón estoy dando consentimiento no lo sé y si es tácito ¿qué hacemos? entonces casi que todo lo que haríamos estaría permitido porque todos podrían alegar que bueno pero estaba era tácito el consentimiento y entonces medio que tampoco ahí tenemos mucho resguardo hay un artículo que tiene que ver con habilitar el libre flujo de datos transfronterizo que quienes presentan este proyecto desde la economía digital dicen que es justamente para promover esta parte la parte de desarrollo de la economía digital sin importar el derecho de privacidad y el resguardo de la protección de datos de todos los ciudadanos de nuestro país ante lo que suceda por fuera de nuestras fronteras sé que hay algunos mecanismos legales que dicen bueno no pero solo lo haríamos con países que homologuen con nuestra ley bueno pero digo ahí lo que se está priorizando es el desarrollo de la economía digital por sobre la protección de los datos hay un artículo que habilita el intercambio de datos del estado entre organismos sin este consentimiento previo del ciudadano y el mantenimiento de la autoridad de aplicación y de control de la protección de datos personales seguiría dentro del poder ejecutivo que es uno de los que deberíamos también digamos monitorear y auditar por ende bueno es otro es otro tema que se podría haber mejorado y que se mantiene en la misma situación esta es como la situación actual que tenemos hoy y si este proyecto de ley avanza por ahora no se debatió pero bueno podríamos empeorar la situación de la protección de nuestros datos en lugar de aprovechar la oportunidad para mejorarla y fortalecerla por último tengo un video esta escena es de la serie Mr. Robot es una hermosa casa inteligente que la dejo como cierre de mi charla y les agradezco por escucharme even though the European Union la dejo es una hermosa la dejo la dejo Gracias.